Este lunes en el Colegio Francisco de Orellana se vivió un proceso electoral. Los estudiantes de la institución acudieron a las urnas para elegir al gobierno estudiantil. Dos candidatos participan en ese proceso electoral, quienes dieron a conocer sus principales propuestas de trabajo. Es trabajar entre la comunidad estudiantil, lo que es estudiantes, padres de familia y lo que es la de administrativa del colegio y cumplir con las propuestas que hemos hecho al plantel, a los estudiantes. Las propuestas que van en beneficio de los estudiantes, aparte de eso, para que tengan un bienestar más explorativo como estudiantes, por ejemplo, su cultura, danza, todo eso, lo que tienen aquí como jóvenes. Y en los eventos sociales que se dé, o sea, eventos sociales llenos de premios, para que así participen todos los cursos y no se sientan aburridos. La rectora del establecimiento educativo indicó que el Consejo Electoral de Pastaza colaboró con las papeletas y con la firma de actas y reiteró el apoyo al representante del gobierno estudiantil de la institución. Que la lista triunfadora, quien sea, sea la señorita Villamarín o el señor, o el señor Paul Sintuña. Dentro de sus propuestas, ellos manifestaron coadyuvar las acciones que ellos tienen como estudiantes con las autoridades para lograr varios objetivos. Hay varias necesidades que ellos como estudiantes sienten y nosotros como autoridades muchas veces no podemos plasmar plasmar porque hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, sin embargo, espero y aspiro que con la lista ganadora podamos conjugar algunas actividades y poder, para mí, sería un grupo de alianza con los estudiantes para trabajar con las autoridades seccionales y con los estudiantes mismos para cumplir los objetivos que ellos pretenden y también los objetivos que nosotros tenemos trazados como institución. Una vez elegido el representante estudiantil, se procederá a la posición que se realizará este martes 4 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Con cámaras de Pablo Lascano informó para Zono Visión Tito Pinta.